Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video, esta vez para hablar de dos señuelos de la marca Jumos, que están llegando al mercado peruano. Uno de los señuelos es el Solera 110F, un señuelo de 20 gramos, ahorita vamos a explicar las cualidades y ventajas que tiene este señuelo, el Solera 110F, y el otro es el Serial Killer, o el asesino en serie. Acá tenemos al Serial Killer, y ahorita vamos a explicar la ventaja de cada uno de estos modelos, ambos de la marca Jumos, ambos para utilizar en diferentes escenarios, amigos. Empezamos con el Solera 110F, amigos. Ustedes van a encontrar la presentación en este tipo de caja y en la parte de atrás van a encontrar información sobre las cualidades del señuelo. Por ejemplo, Acción Floating, es un señuelo de Acción Floating, pesa 21 gramos, mide 11 centímetros, desde la colita hasta el final de la cabecita. Su sistema interno es a través de villas de tubusteno, eso es importante aclarar porque otro tipo de villas más económicas se tienden a aplastar con el uso, y al ser de tubusteno simplemente mantienen la forma y siguen trabajando como el pasar del tiempo. La profundidad es de 50 centímetros a 2 metros aproximadamente, y ya saben que según la altura de la caña, ya sea que vengas con la caña hacia arriba o hacia abajo, influye directamente en esa profundidad en los 30 metros que uno tiene sobre la orilla. De 30 metros hacia el fondo, por lo general el señuelo agarra casi su máxima profundidad. Y normalmente los señuelos cuando tú los trabajas desde peña alta no pueden agarrar esa profundidad, a menos que sean señuelos de babero bien amplio. Este tipo de señuelos cuando tú los trabajas desde peñas altas tienden a salir un poco a la superficie. Tiene anzuelos número 6XBKK. Entonces amigos, de por sí los anzuelos y el modelo del señuelo está muy bueno. El Solera 110F. Amigos, el otro señuelo es el Serial Killer o Asesino Serial 110S. La S significa sinking, obviamente. Vamos a leer las especificaciones que viene en la cajita Hooks. Es un señuelo sinking de 39 gramos, tamaño 11 centímetros, similar al Solera 110F. Lleva un sistema de peso fijo, o sea, no tiene transmisión ni de billas, ni de pistón. Es un sistema fijo, lo cual le permite aferrarse a la profundidad. De eso vamos a hablar en un ratito. El hundimiento es de 1 a 3 metros, dependiendo de la velocidad de recogida. Y también, llevan suelos números 4X, que son Strong's Tribble. Entonces, ahí está la especificación. Ahí se ve el gráfico del peso fijo en el medio. Prácticamente es como que tuviera un plomo en el medio. El Serial Killer, amigos. Que es lo interesante que hace Hooks, amigos, en sus señuelos, en ambos señuelos. Es el tema de los colores. Y otra cosa es que ambos señuelos te van a permitir cubrir diferentes escenarios de pesca. Por ejemplo, el Solera 110F es un señuelo de nado muy errático, incluso en aguas muy calmadas. Entonces, en aguas muy calmadas, con recogidas muy lentas, te va a permitir tener un nado Goblin y Rolling muy marcado, incluso con recogidas muy lentas. Entonces, en aguas muy calmadas, podría recogerlo lento y el señuelo te va a mandar así. Muy atractivo para lenguados, muy atractivo para corvinas. Si tú deseas agarrar peces que están atacando un poco más voraces, como los Bonitos o Corvinas, en algunos momentos, recoges un poco más rápido y el señuelo tiende a ser un goleo un poco más fuerte. Se acomodan diferentes escenarios. Pozones de 3-4 metros de profundidad también te permite pescar. Ojo, que profundiza hasta 2 metros. Así que vas a tener el señuelo siendo efectivo en esa capa de 2 metros. Entonces, si ya es demasiado profundo el pozo y no está picando a 2 metros de profundidad, ya tendrías que probar jigs o vinilos que profundicen un poco más. Aguas bien bajas, de un metro o menos, el señuelo va a tender a ladearse un poquito y a cabecear. Cuando tú sientes que el señuelo está cabeceando con arena, recoge un poco la puntera de la caña y el señuelo va a levantarse un poquito y va a mantener esa efectividad. Entonces, amigos, el solera 110F se acomoda a muchos escenarios. ¿Qué sucede en aguas muy correntosas? Como sucede en algunas playas o como sucede cuando la mar está muy brava. El agua tiende a jalar a los señuelos hacia los costados o a botarlos hacia la orilla. Normalmente, este señuelo podría trabajar, pero cuando las olas te dejen una plataforma libre de revuelco de olas. Ahí en este espacio podría trabajar. Pero, sin embargo, tienes constantes golpes de ola, tendrías que utilizar este de aquí, el Serial Killer, amigos. Justo aparece este señuelo, amigos, para ese tipo de aguas. Aguas muy fuertes que te llevan el señuelo de un lado para otro lado. Este señuelo, por tener el peso fijo en el medio y por ser pesante y por tener un babero amplio, se va a aferrar a esa correctada. Entonces, en vez de ser llevado de un lado para otro lado, como va a suceder con algunos señuelos de peso inferior, este señuelo se va a mantener efectivo. Tiene un lado bien errático, por lo que va a resultar muy atractivo en esas aguas revoltosas, justo cuando está comiendo la corvina, amigos. ¿Qué sucede en aguas muy calmadas? Este señuelo no va a tener un wobbling tan marcado como este, o un rollo. Va a tender a ser un lado así, muy suave. Pero si tú activas la velocidad rápida, la recogida rápida, ahí el señuelo va a activar esa recogida. Obviamente, si buscas lenguado, esa recogida no te va a servir en aguas muy calmadas. Necesitas una recogida más lenta. Para eso aparece el solero. Entonces, amigos, con estos dos señuelos, tanto el Solera 110F como el Serial Killer 110S de Hooks, cubres casi todos los escenarios, amigos. Hooks ha pensado en los colores más efectivos que tiene el mercado. Por ejemplo, ustedes tienen este color, que es el sardina payasito, lomo medio oscuro, panza media magenta, con costados de colores. Observen este, lomo celeste, panza naranja, costados plateados. Este, por ejemplo, es un muy buen color, este de cabeza rosadita, lomo negro, panza naranja. Es un muy buen color, por más que uno dijera que estos colores son similares en panza y costados, este lomo negro a veces genera ese contraste que uno necesita para llamar la atención. Este clásico, cabeza roja, lomo amarillo y panza media naranja transparente. Muy efectivo, amigos, este señuelo, este color de señuelo. Muy, muy, muy efectivo. Con ese tipo de color de señuelo, que es aquel lenguado más grande que he sacado hasta el momento, y como saben, fue liberado. Tenemos este otro, tipo sardina también, solo que a diferencia de este otro, el lomo es oscuro, este de acá es un lomo más clarito. Es un tema del probaramiento, sobre todo en aguas claras, los colores sardinas, los que tienen el costado plateado, tienen a ser efectivos. Y cuando las aguas ya se empiezan a tornar un poco turbias, un poco amarillas, o empieza a ser un atardecer en donde el sol ya se ocultó, y te deja ese ocaso, a veces resultan efectivos estos de aquí, que se contrastan muy bien, que ya dejan de ser señuelos naturales en color natural, y se convierten más en payasitos. Pero justo, 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 justo son atractivos. Ya sea por la silueta que dejan, porque a veces, muchas veces este tema del color está aún en debate, pero ya sea que dejen una silueta más oscura, este de acá, porque si ustedes lo llevan a escala de grises, este es más oscuro que este en escala de grises. Lo hacen más efectivos cuando el sol está apagándose en el atardecer. Por último, tenemos bien este otro color, amigos. Este es un clásico asesino, lomo, moradito, panza, moradita, transparente. El serial killer también incluye esos colores, amigos. Observen este otro, este es el, en Camaná le conocen como el chifero, porque es un multicolor panza media amarilla, miren la espalda media turquesa al final, con magenta delante, con ese pechito de burbujitas y todo escarchado. O sea, el color es tan mezclado, amigos, tan variado, que en Camaná lo bautizaron como el chifero. Este otro que es más como una anchovetita, medio verde turquesa, esmeralda, panza medio, vino tinto. Observen esta sardina medio espejo también. Entonces, ¿qué sucede, amigos, con el serial killer? El serial killer tiene un lomo liso, mientras que el solera tiene una textura de escama. El solera viene con una textura de escama ya sobre el señuelo en sí. Entonces, eso lo hace interesante, ¿por qué? Lo que ustedes observan aquí es el mismo pintado, es el mismo laminado, pero al este tener esta textura de escamas, le da un toque diferente. Este es un poco más liso, este viene con una textura de escama. Observen también los baberos, la diferencia en baberos, este, el serial killer, al tener una paleta más amplia, más triangular, le permite aferrarse a las correntadas. Este, al tener un babero así alargadito, le permite profundizar hasta dos metros y es el que le da ese goblin y rolling bien marcado. Entonces, amigos, ya saben, aguas calmadas, aguas con olas, pozones bien profundos, pero cuando las aguas se empiezan a complicar por la correntada, por la zamaqueada o por la distancia del pozo, aparece el serial killer que se va a aferrar bien a esas correntadas y te va a permitir llegar incluso un poco más lejos por el peso fijo que tiene 39 gramos. Al ser el serial killer un señuelo de peso fijo, va a hundir rápido, 39 gramos va a hundir muy rápido. Entonces, si lo vas a utilizar sobre zonas que tienen roca, pero es bastante profundo, entonces úsalo con mucho cuidado, evita demorarte en la recogida, eso sí, pero si el agua es poca profunda y hay roca, procura no utilizarlo porque lo vas a trabar un de rápido en serial killer. Este lo vas a poder utilizar en zona de trabas porque al ser floating choca, dejas que salga y ya está, amigos, el solera 110F. Entonces, amigos, así, con Hooks, con su solera 110F y con su serial killer 110S, nos despedimos, amigos. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.